Yo no puedo opinar de ella porque no me interesa hablar de ella. Bienvenidos a Aquí Pues. Así de contundente fue la reacción de Melissa Kluge luego de que le preguntaran por Yahaira Plasencia y su paso por premios Juventud. Si vamos a hablar de artistas, hablemos de Kimberly García que ha ganado con su propio mérito unas dos medallas de oro. Entonces de esas personas sí podría hablar porque me interesa y a todo el mundo también. Uy, como vemos parece que el solo oír el nombre de Yaja hace que a la chalaca se le vaya el aseado. Yo no puedo opinar de ella porque no me interesa hablar de ella. Chapa esa flor, Yaja. Aunque claro, esto no acabaría aquí ya que la ex de la foquita aseguró que no ha visto la presentación de la salsera en los premios Juventud. De verdad que yo no he visto. He estado muy, muy, muy enfocada ahorita en mis hijos porque he estado con la primera comunión de Jeremy, he estado haciendo muchos eventos con ellos, compartiendo muchísimo tiempo ahora que están de vacaciones. No contenta con estas palabras, la blanca de Chucuito se mandó con este otro dardo. Claro, como quien no quiere la cosa. Ahora que están de vacaciones, me pienso ir de viaje con ellos. Entonces, cosas que no veo. Que no me interesan, no veo. Recordemos que Yajaira fue muy criticada luego de asegurar que fue la primera peruana en pisar un escenario internacional. Pese a todo esto, la salsera compartió varias historias en sus redes, agradeciendo a sus fans por todo el apoyo. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, he estado full todos estos días, semanas. De hecho, quiero tomarme el tiempo ahorita con mucho amor y agradecerles por tanto cariño, por tanto apoyo a diario que recibo de su mensaje, buena onda, los comentarios. De verdad, gracias, porque ustedes son la gran parte de mi motivación para seguir adelante, para luchar. No ha sido nada fácil, la verdad. Han sido semanas de mucho trabajo, mucho esfuerzo, disciplina para lograr mi objetivo, ¿no? Que era dar un buen espectáculo. Ayer también en el concierto de Virginia fue increíble poder encontrarme con toda mi gente de Perú. De verdad, ha sido muy chévere y muy gratificante poder estar con ustedes. Les mando un súper beso y seguiré trabajando por mí, por mi familia, por la gente que me sigue, por los Yajalover que siempre están ahí pendientes. Gracias por tanto amor. Les mando un súper, súper beso y que Dios me lo bendiga. Que tengan una semana exitosísima y muy bendecida. Chao. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.